Cuando hablamos de los mejores boxeadores de la historia, de enseguida se nos viene a la mente Mohamed Ali, Sugar Ray Robinson, Joe Louis y tantos más que si empiezo a mencionar podría estar 10 minutos o 15 dando nombres. La historia del boxeo es tan rica y hubo tanta competencia durante su historia que solamente dos boxeadores en los últimos 20 años podrían meterse en un top 5 de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Claramente me refiero a Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr., quien a lo largo de su carrera han conquistado cosas inimaginables para un atleta, llegando a una posición en la cual para muchos no eran humanos. Este par el que viene haciendo historia, marcando la diferencia y sigue conquistando y midiéndose ante lo mejor del planeta es Manny Pacquiao. Por eso mismo estuve recopilando algunos datos sobre el filipino para que entiendan por qué para mí entra en el top 3 de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Algunos de estos datos que les voy a mencionar los utilicé del caballero del boxeo que lo pueden buscar en Facebook. El Pacman posee una marca impresionante de 17 victorias, 4 derrotas, 2 empates y 8 knockouts en peleas de título mundial hasta la fecha. Las derrotas por título que ha tenido son ante Bonsai, San Surat en Tailandia, Timothy Bradley en la primera que fue un robo, Floyd Mayweather Jr. en un fiasco de pelea y Jeff Horn en un robo a mano armada en Australia. Además, Manny Pacquiao es el único boxeador en la historia en mantenerse como campeón del mundo en 4 décadas, algo que nadie ha podido emular desde el 1990 hasta la fecha. Increíble, ¿no? Dentro de las grandes leyendas en peso welter, que han sido muchísimas, nombres de mucha envergadura, Manny tiene la distinción de ser el único en ser monarca mundial en 4 ocasiones en peso welter. Pero además, si no les alcanza estos datos, seguimos. Tenemos muchísimos más. Es el campeón de la división en la que milita con la edad más alta, con 40 años y 7 meses. Impresionante. Los últimos 2 años no los conté porque no peleó y su título se puso en receso debido a la inactividad. Pero tranquilamente podemos decir que sí, tiene 42 años y es campeón del mundo en una categoría sumamente peligrosa ante jóvenes leones. Si seguimos contando, tiene 255 asaltos de título mundial. O sea, 255 rounds de campeonato del mundo y sin contar los 100 adicionales que tienen peleas de título de menor envergadura. Es decir, por ejemplo, de la Ivo, de la Iva, cinturones de segundo escalón de esa índole. A lo largo de toda su carrera derrotó a 21 campeones del mundo y si Spence es la próxima víctima sería el 22. Pero aquí es donde freno a preguntarle si quieren más datos para ver dónde colocan a Manny. En su récord tiene 7 víctimas que han logrado títulos en 3 divisiones o incluso más. Algo que muy pocos pueden alardear. Adrian Bronner, Oscar de la Oya, Marco Antonio Barrera, Miguel Cotto, James Mosley, Eric Morales y Juan Manuel Márquez. Todos fueron derrotados por Manny. Obviamente Morales y Márquez fueron los únicos dos que pudieron cobrar renganza. Si todo esto no te alcanza para meter a Manny Paquiao dentro de los primeros 3 de la historia o 5 de la historia del boxeo, te cuento. En su espalda y como dato no menor, tiene a 5 boxeadores a los cuales derrotó que hoy están exaltados. Son salones de la fama. Oscar de la Oya, Juan Manuel Márquez, Eric Morales y Marco Antonio Barrera. Ustedes me van a decir que falta uno. Bueno, ese otro es el próximo salón de la fama, el único en hacer historia en Puerto Rico al conquistar títulos en 4 categorías diferentes. Hablamos de Miguel Ángel Cotto. Todos estos datos sin contar las distinciones que obtuvo como boxeador del año, round del año, pelea del año y un sinnúmero de premios otorgados por diferentes periodistas de talla mundial e histórica de nuestro deporte. O sea, con todos estos datos, Manny Paquiao debe ser considerado como uno de los mejores boxeadores de toda la historia, señores. Sobrepasa lo humano cuando hablamos del filipino. Muchos me van a decir que deshidrató rivales, que usó drogas y un sinnúmero de excusas. Es de carne y hueso. Lo pinchas y sangra, al igual que todos nosotros. Pero cuando se metió a este deporte se puso una meta a la cual era conquistar todo el mundo en el boxeo y sobrepasar cualquier límite. Las grandes leyendas lo admiran, no saben qué decirse, se hacen de elogios hacia el filipino. Díganme ustedes, a los 43 años, rodeado de leones en la categoría, ¿a qué boxeador vieron sobrepasar cualquier límite como lo está haciendo el filipino? Es algo de admirar su disciplina, el querer pelear con los mejores del mundo en su categoría, no rechazar ninguna propuesta. Es un fuera de serie, un histórico, como dije de este deporte y lo repito, y como tal y por los logros mencionados, entra de cabeza a la lista, para mí, de los mejores tres de la historia. Y si todo sale bien ante Spence y unifica ante Crawford, prepárense porque será el mejor boxeador de todos los tiempos. Por arriba de Ali, Robinson, Leonard, todos los nombres que se les pueda ocurrir. A pesar de haber sido derrotado ante Floyd Mayweather, hoy queda más que demostrado que es muchísimo, por lejos, mejor que el estadounidense, quien próximamente tiene una pelea ante un youtuber. En el deporte, Floyd Mayweather será recordado por ser el más taquillero. Mientras que Manny Pacquiao lo será por pelear ante las adversidades, ante lo mejor de su categoría, con más de 40 años y con un físico que parece de 20 años. ¡Gracias! ¡Gracias!